Oye, Pedrito, vamos a bailar con Alicia la Placa Que tiene un huevo y ven, la vamos a mover porque es puro esqueleto La quiero estremecer, la quiero estremecer, la quiero estremecer Mueve la cintura, Alicia la Placa, con gran sabrosura ¿Y cómo se destaca? ¿Cómo se destaca? ¿Cómo se destaca? Alicia la Placa, din, din, toro, sonaron las campanas de San Nicolás Llegó el amanecer, con el chiquichaca llegó el amanecer Sonaron las campanas de San Nicolás Oye, Alicia Sonaron las campanas de San Nicolás Llegó el amanecer, con el chiquichaca llegó el amanecer Sonaron las campanas de San Nicolás ¡Vaya Karen, vaya Karen!